¿De dónde sacan los millones de bolívares y dólares para usar aviones privados, para tener casas en Nueva York, en Miami, etcétera, etcétera? Como el caso que ustedes conocen del diputado que ustedes hoy han solicitado una investigación para que se aplique como estoy seguro se va a aplicar todo el peso de la constitución y de las leyes. Un diputado que, bueno, burgués directamente dueño de empresas que recibe recursos de los dólares de la república y que se le descubrió con las manos en la masa robando y que rapidito tomó un avión privado que cuesta unos cuantos miles de dólares, se fue para Curazao y de Curazao para Miami, huyendo. No va a regresar. Anótenlo que no va a regresar. Anótenlo. Y ahí mismo salió la autodenominada MUT a respaldarlo. ¿A quién respalda la MUT? Al pueblo que es saqueado y robado por este tipo de gente como el diputado Cochola o al Cochola que le pone mil por ciento de sobreprecio, que vende productos vencidos, que utiliza la madera venezolana, que se consigue a precio bajo, buena madera, para especularla mil doscientos por ciento, para venderla en estado de descomposición. Esa es la verdad. ¿O es que yo miento?